Me siento realmente muy dichoso de que la Intendencia y la Alcaldía hayan tomado cartas en el asunto y hayan terminado con esto, que fue un problema de muchos años. No, esta situación tiene muchísimos años. Todos los vecinos padecimos esta situación con actos de inseguridad muy grandes. La gente rotaba y eran 7, 8 personas a veces en temporada, que eran los que habitaban esta casa. Y ahora, de esta forma, creo que se va cortando un circuito de inseguridad que todo el barrio de San Rafael estábamos viviendo.